Hoy he perdido la fe con gran dolor Será tal vez porque ayer se marchó Mujer ingrato amor que destrozó mi corazón Y ruego a Dios que vuelva a mí Pero tal vez un día volverá Para aciertar junto a mí ¿Por qué, vida mía, te fuiste de mi lado? Cuanto más te sentía, más cerca de mi pobre corazón Me morré Y ruego a Dios que vuelva a mí Pero tal vez un día volverá Para aciertar junto a mí Confío en ti, mi amor, que volverás a mi lado Porque me siento triste sin tu amor Y ruego a Dios que vuelva a mí Pero tal vez un día volverá Para aciertar junto a mí Para aciertar junto a mí